Tengo una casa y el alma llena se está de recuerdo Allá en mi ranchito se habla que mi mujer me ha dejado Yo estoy aquí en Sacramento con problemas trabajando Por lo que a mí me ha pasado ya decidí regresarme Voy a hacerlo en aeroplano para no llegar muy tarde De ahí me voy a mi rancho a reunirme con mis padres Me gané cinco mil verdes Todo será para ella, ingrata dejó mis quereres No faltará quien los quiera Voy a pedirle a mi suerte que me dé una mujer buena Y no te agüiste mi compa, échele ganas nomás Mucho sufrí en Sacramento batallando con la milo Pero lo peor que pasó, que mi mujer sea perdida Sé que no valió la pena por ella arriesgar mi vida Me gané cinco mil verdes Todo será para ella, ingrata dejó mis quereres No faltará quien los quiera Voy a pedirle a mi suerte que me dé una mujer buena